Los cuatro días de caminar desde Río Claro hasta San Isidro de El General ya empiezan a pasarle la factura a los romeros de esa parte de la zona sur del país. Las ampollas ya comienzan a aparecer en sus pies. El dolor es grande, pero la fe de estas personas no los detiene. Aquí nos encontramos a Lauren Leiva, vecina del territorio indígena de Buruca, en Buenos Aires, quien tiene varias bombas en sus pies. Pero a pesar de esto, ella quiere cumplir su promesa. Sí, el mismo lunes en la madrugada, cuando empecé por Paso Real, ya se me habían hecho las ampollas y en la entrada de Terraba ya tuve que pasar al yodo, al famoso yodo, y así puede llegar hasta Ceibo. Ayer también mi día fue bastante duro para llegar a La Fortuna y hoy el trip, pero ya llegué por dicha. Y espero que se vayan salando en el camino para poder llegar. Mucho el dolor, me imagino, ya el pie se empieza a resentir porque el asfalto quema totalmente el pie por más protección que tenga. Sí, ya se empieza a sentir un poquito más el dolor cada vez. ¿Y de dónde saca energía para poder caminar con esos pies? Bueno, yo vengo por una petición muy grande. Mi mamá está enferma de cáncer, entonces de ahí saco la fuerza. ¿Cáncer qué tiene ella? Cáncer de mama. Sí, está en la lucha. El 5 de agosto tiene la operación, entonces quiero que todo salga bien. ¿El dolor no importa? No. El dolor vale la pena. También nos encontramos a Pamela Orozco, quien hasta tiene un desguince. Entonces ese dolor no es nada por el dolor que nuestro señor pasó por nosotros, verdad, hacer clavar una cruz. Entonces, no, lo haría mil veces más, aún con todo el dolor que tengo, las lloradas que me he pegado, al creer que no voy a poder llegar, pero lo he logrado, todas las veces he llegado, hoy llegué en mejores condiciones, claro, era mucho menos el recorrido, pero estoy muy confiada, con mucha fe y muy agradecida con Dios especialmente y con nuestra madrecita. ¿Alguna petición en particular lleva? Acción de gracias, acción de gracias, por tanto que el señor me ha regalado, soy muy bendecida. Este, y pues, alguna que otra petición que llevo a nombre de algunas personas de mi comunidad, de mi familia. En cada una de estas personas hay promesas que cumplir y agradecimientos. Soy otra persona, yo tuve, pues no va a ser un drama en mi vida, pero sí tuve un pasado difícil, sí, y también darle gracias a Dios a través de... ¿El tema de vicios, alguna cosa? Alcohol, yo soy alcohólico, pero por la misericordia de Dios, a través de la intersección de la Virgen, de su madre y la madre de nosotros, ya no bebo 36 años de haberme liberado del alcohol. ¿Y cómo le ha ido en el recorrido, Manuel? Porque ya un día como hoy, la mayoría de los muchachos y todos que vienen hoy en esta peregrinación, ya empiezan a sentir dolor en sus piernas, en sus pies, en su cuerpo. Este, sí, es duro, es duro, aparecen las ampollas en los pies, dolores musculares. El primer día sí me fue bastante difícil porque cometí el error de venirme muy rápido, entonces sí me ratoné el primer día, pero ya también, a través de que ya estoy un poquito grande, opté el segundo día de bajar un poco las revoluciones y llegué bien y me siento bien. Este grupo está conformado por 65 romeros y unas 10 personas de apoyo. Gracias a Dios, sí, estamos a la mitad del camino y nos ha ido súper bien, lindísimo, el día, el verano, súper bien, súper chineados, digo yo. ¿Y cómo ha sido la atención en el caso específico de los romeros? ¿Ha habido alguna situación compleja? ¿Cómo han hecho? No, lo de siempre, ampollitas ahí, pero todo, gracias a Dios, ahí les dan, hay asistencia para eso y entonces, todo normal. Es más, si ayer hubieran visto ustedes a esos romeros, en la tarde tuvimos, llegaron ahí a cantar, hubo una, como una, en la tarde un retirito y esos romeros, digo, si aquí viene alguien, no nos van a creer que tenemos tres días ya de caminar. 304 kilómetros recorrerá este grupo para llegar a Cartago el próximo domingo 31 de julio.